Premio Princesa de Asturias de las Letras para Haruki Murakami. Una gloria internacional. Después de Kenzaburo Oe, es mi otro héroe de Oriente, de la literatura. He leído sus obras completas varias veces, lo conozco a fondo. Así que se reúne el G7 en Hiroshima, casualmente en Hiroshima, fin de semana. Y Kenzaburo Haruki, seguidor de Kenzaburo, Premio Princesa de Asturias. Vamos a situar al personaje. Hace 12 años le dio la generalidad, la generalidad separatista, le dio el Premio Internacional de Literatura. Ya vamos situando al personaje, aparte de lo del G7, en Japón. Es un propagandista a través de novelas. La novela es la mejor fórmula de propaganda, sin duda. O en Mascala, en la plebe frumentaria. Es un propagandista de la Agenda 2030. Y en la Agenda 2030, en la Cataluña ya sabemos, la Revolución de las Sonrisas, que lanzó por esa época, donde el premio lanzó Soros. El término no cuajó, pero era así. Todo el referendo era lo llamaban la Revolución de las Sonrisas. En Ucrania era la Revolución Naranja. En Egipto, la Revolución de la Primavera Árabe. Estaban Revoluciones Soros y la Agenda 2030 lanzándolas en todos los sitios. La de aquí, de momento, fracasó. Pero le dieron el premio a Haruki Murakami. Insisto, he leído sus obras completas. Soy un especialista mundial. Pues nada, siguen los premios princesas. Siguen jaleando a estos. Hombre, si le oprimió la generalidad de los separatistas, pues ya me dirán qué rol juega este personaje respecto a España. O puede jugar, ¿no? Tenemos el tiempo. Pero está ahí, ¿no? Está ahí, es evidente. Es evidente. Los amigos de los enemigos son nuestros enemigos, no hay duda. Lo curioso es que una fundación ligada, obviamente, por nombre a la corona de España, pues se dedique a jalear a esta gente.